Hoy os traigo un dron que nunca antes habíamos visto por el canal, y no me refiero por el modelo, me refiero por el tipo de motores que tiene, ya que este es el primer dron sin escobillas que vemos por el canal. No podía faltar el clásico maletín semirrígido, tiene un vuelo sorprendentemente estable, pero lo más sorprendente va a ser su precio cuando os lo diga. Y efectivamente, y sí, este también tiene dos cámaras, aunque como siempre la inferior deja mucho que desear, pero ojo, que la cámara delantera me ha sorprendido gratamente. ¿Quieres conocer el precio de este dron? Quédate hasta el final y te lo enseño. Hoy estamos hablando del dron F-198, un dron sin escobillas y de muy bajo coste que os va a sorprender. Como no, no podía faltar el clásico maletín de transporte semirrígido. ¿Y qué encontramos dentro? Pues este dron F-198, una batería, el mando, algunos accesorios dentro de la bolsita y dos manuales. ¿Qué sensación me dejan los materiales de este dron? A ver, no son materiales premium, pero cuando os diga lo que me costó vais a entender que creo que está más que de sobra. Y más teniendo en cuenta que son motores sin escobillas y ahora cuando veáis el vuelo y la cámara, yo creo que está más que compensado. Y sí, digo cámara aunque tenga 2 porque la inferior como siempre es nefasta. Es un modelo plegable como casi todo lo que está saliendo últimamente al mercado. Por aquí tenemos el mando con el botón de encendido, los joysticks y la botonera que contiene algunas funciones como la calibración y alguna más. La pinza para el smartphone, clásica pinza para el smartphone que traen todo este tipo de mandos. Y el mando para funcionar necesitará 3 pilas AA. Por aquí tenemos la bolsita con algunos accesorios como el cable de carga, algunas hélices de repuesto, un destornillador y algunos tornillos para atornillarlos a los motores sin escobillas. La batería que es de 3,7 voltios, 1800 miliamperios. Aquí estoy comparando la batería con la del E88 Pro y para que veáis la batería de este F198 es algo mayor y nos dará entre 15 y 17 minutos de vuelo. Por aquí tenemos el manual de la aplicación para utilizar la cámara, el manual del drone que viene en inglés y en nuestro idioma favorito. Eso que tenéis ahí es que antes de empezar a volar tenéis que tener cuidado con vuestras mascotas. Eso es lo más importante, no lo olvidéis. Conectamos la batería al dron, encendemos el dron y menudo temazo. Ahí podemos ver que tiene un sistema luminoso en la parte inferior del dron, normalmente y en todos los drones que he visto con luz. En la parte delantera siempre suele tener el color azul y en la parte trasera el color rojo para indicarnos a cierta distancia dónde estaría la cabeza y dónde estaría la cola. Conectamos el mando, ya tenemos el dron conectado, joystick arriba, joystick abajo y pongo un dedo ahí porque me ha pasado de simplemente arrancar los motores y salir para arriba como un tiro. Vamos a hacer unas pruebas de vuelo. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos gacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos gacharritos. Y ahora que puedo contaros sobre el vuelo de este dron, básicamente son motores sin escobillas y la diferencia es abismal con respecto a la fuerza, con respecto a la velocidad, el tiempo de vuelo ya se nota también, evidentemente la batería es otra batería, es un dron muchísimo más estable, luego algo que me sorprendió un montón también es la radio. Este mando me permitía alejarme mucho más del dron y levantarlo mucho más alto y no perdía la señal, o sea, no notaba esos micro cortes que te hace traerlo hacia ti rápidamente por si lo pierdes. Y en concepto como os digo de estabilidad es una pasada. Os voy a dejar por aquí el 88 pro ya que a nivel de materiales se me parecía bastante pero luego a nivel de vuelo y a nivel de cámara nada que ver. Ahí podéis escuchar el sonido de estos motores sin escobillas que nada tiene que ver a los motores con escobillas y también podéis ver la estabilidad que tiene este dron. Hacía algo de aire pero no tenía ningún problema para compensarlo. Recordad que no es un dron profesional. Y tranquilos, los movimientos que vais a ver ahora no es que el dron sea inestable, es que le estoy dando al joystick para todos los lados para ver si pierde cabeceo o hace alguna cosa rara. Y como podéis ver se comporta genial. Ahí estamos viendo el sistema luminoso que veíamos en la parte inferior del dron, esas luces rojas y azules. Aquí entiendo al fin y al cabo que de día no sirven de mucho si no lo tienes muy cerca porque de noche está prohibido volar. Y ahora vamos a ver algo que sé que estabais esperando y os va a sorprender. Efectivamente, hablamos de la cámara. En este caso sobre el papel nos dice que tenemos una resolución de 1920 x 1080 puntos con una velocidad de bits de 7971 kilobits por segundo y una velocidad de fotograma de unos 24-25 fotogramas por segundo. Volvemos a la misma de siempre. Esta resolución es real. La resolución puede que sí, es una resolución ampliada, pero la calidad no lo es. Pero sí que es cierto que en este caso voy a romper una lanza a favor de esta cámara ya que aunque no vamos a poder captar datos a no ser que estemos encima y aún así va a ser con mucha dificultad, podemos seguir distinguiendo figuras, podemos distinguir un coche, una persona, árboles, arbustos, no vamos a poder captar una matrícula ni vamos a poder captar datos que puedan ser sensibles. Pero tengo que decir que la resolución, la calidad de la imagen es bastante buena y ahora lo vais a ver vosotros. Ahí, como estáis viendo, el dron está bastante alto, evidentemente no es una altura que vaya a infringir ninguna ley, ni mucho menos, o sea, ni siquiera se le acerca porque no me lo va a permitir el mando, la radio no me lo va a permitir, pero si os dais cuenta es una imagen bastante buena. Tenemos algo de temblor en el vídeo, tampoco tenemos estabilizadores, aquí estamos viendo la cámara inferior, como siempre, olvidaos de la cámara inferior. Si podéis comprar estos cacharros sin cámara inferior y os ahorráis unos euros adelante, o sea, olvidaos de esa cámara, pero la cámara delantera, pese a ese temblor, oye, a mí no me disgusto, en lo más absoluto, motivo. Motores sin escobillas, la distancia de vuelo que me permitía era bastante buena, la duración de las baterías, muy bueno también, entre 15 y 17 minutos. La cámara la estáis viendo ahí, ahí estáis viendo un coche y muy pocos me vais a poder decir el modelo que es. La conclusión es que no es una cámara profesional, no es un drone profesional, pero difícilmente por 15 euros que me costó este drone vais a poder comprar algo así. No todo el mundo tiene 400 euros, ni 100 ni 150 para irse a otro drone, algo más caro ni mejor. Y para aprender y para empezar, esto está genial. Y para finalizar el vídeo, quiero dar las gracias a todos aquellos que me escribís por privado, a todos aquellos que me comentáis en los vídeos y que le estáis dando tanto apoyo, muchísimas gracias de verdad y espero que podamos seguir juntos durante mucho tiempo. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.